Hola, mi nombre es Gabriel Covarrubias, soy un artista diseñador mexicano, recién graduado del programa de maestría en artes plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad Normal de Shanxi en China. Quiero agradecer al Instituto Veracruzano de Cultura por su invitación para hablar sobre el proyecto editorial que realicé, basado en una selección de poemas del libro El Canto de las Aves, del escritor Juan Hernández Ramírez, profesor, narrador de náhuatl y poeta de la huasteca veracruzana. Este proyecto editorial fue presentado ante la directora general de la UNESCO para la protección de las lenguas indígenas, también en varias galerías en China y actualmente se encuentra en la galería Yangbo, en la ciudad de Xi'an, China. ¿Cómo fue mi proceso creativo? Este fue un proceso de trabajo en conjunto con mi asesora de tesis, la profesora Dang. El objetivo era realizar un producto de diseño para dar a conocer a diferentes audiencias, en este caso China. ¿Qué es México? Lo cual es una pregunta muy compleja de responder. Sin embargo, creo que para responderle era necesario buscar en las raíces y esto me llevó a conocer al escritor Juan Hernández y su obra, lo cual le quiero agradecer mucho por su confianza, su apoyo y sus consejos. La obra del escritor es abundante y compleja. Necesitaba encontrar algo donde se narra el inicio, el origen. Con esto en mente, me encontré con el libro La lengua de los pájaros, en náhuatl, Totomec y Tlahtod, donde el escritor narra el inicio y el origen de la vida en la cosmovisión indígena. Una vez que seleccioné los poemas, la siguiente pregunta fue ¿Cómo llevar la esencia estética del poema y traducirlo al chino mandarín? La idea fue escribir los poemas en caligrafía china, en el estilo kai shu, el cual estudié mi maestría, de la misma forma que la historia en China era escrita y leída por cientos de años. Además de la caligrafía, cada poema fue ilustrado, representando su significado con pinceles chinos y tinta china, similar a la pintura tradicional china. El libro incluye cuatro poemas. El primero es El primer sol, en chino, dihika tayam. Aquí pueden observar la traducción en chino mandarín, La caligrafía Y la ilustración El segundo poema, La palabra El segundo poema, En chino, yang tzu La caligrafía Y la ilustración El tercer poema, Somos flores Fomen, rujua y pan Y el cuarto y último poema, De pie Aquí está, chubilí Quiero agradecer nuevamente al Instituto Veracruzano de Cultura por su invitación y por el espacio para difundir mi trabajo. Agradecer también al escritor Juan Hernández Ramírez por sus enseñanzas y les invito a ver mi portafolio en www.gabrielcovarrubias.com Gracias 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 Gracias